Sí, la verdad que es una gran movida para Torkin y para una vasta región, como vos decís. Lo interesante es que esto le traiga no solo al pueblo movimiento, sino a la gente que realmente necesita del tema del cannabis por un tema de salud y demás, para la salud, que podamos insertarlo a nivel país, a nivel nacional, que se hagan las leyes para que de una vez por todas se legalice lo que es el tema de marihuana, sobre todo para lo que es la salud, que es tan importante. Y hay mucha gente, realmente uno no tiene ni idea de la cantidad de gente en Torkin que consume cannabis y la necesidad de consumirlo. Y después lo que es para el turismo, ya te digo, hay gente de todos lados y esto recién empieza. Mañana yo creo que esto va a hacer muchísimo más gente y el domingo, con la actuación de Capanga, esto va a explotar. Pero bueno, una movida importante que este grupo de Flipex ha encabezado, el municipio obviamente aportando lo que puede y apoyando esta iniciativa, porque realmente es algo necesario, no solo, ya te digo, para el pueblo en la parte turística, sino para la parte de salud. Lo que sí destacan es que este es un evento que va a marcar un antes y un después, no solamente para nuestra ciudad, acá se está hablando que es el primer evento, por sus características a nivel Latinoamérica. Por eso te digo, lo importante es que salga todo bien, eso es lo que deseo, porque como vos decís, es el primero que se hace en el país. Y justo tuvimos la suerte que un grupo de chicos quisieron hacerlo y tomar la aposta. Como uno, como municipio, nos va a acompañar, ¿no? Me parece que es algo lógico cuando emprendedores de tu propio pueblo, de tu propio distrito, que lo has visto nacer y crecer, tomen esta iniciativa de acompañarlo para que salga todo bien y que le metan para adelante, obviamente. Y vamos a ser reconocidos en el país, seguramente, y esto si sale todo bien, va a ser futuros campamentos para otros años, seguramente. Pero lo que más me interesa es la aposta que tomaron los chicos y que se inserte en todo el país o en la provincia, leyes claras, para que de una vez por todas se legalice el tema de la medicina del cannabis que es tan necesaria para mucha gente que lo necesita. Y se habla de mucha versatilidad, ¿no? Con el tema del cáñamo. Acá se habla de que hay un montón de emprendimientos que van más allá de la parte medicinal, que es una de las patas importantes también. Obviamente que hay lo del cáñamo para un distrito como una zona agropecuaria, como Torquín, donde a veces te pasa tiempo sin llover, el cáñamo es otra salida para los productores agropecuarios y con otro plus más que se le puede dar. Por eso es importante que la gente se acerque a las distintas charlas que va a haber, porque va a haber charlas de distintos, de la producción de cáñamo, de temas de salud, de distintos médicos. Me parece que es una movida importante para que la gente se venga a interiorizar de las oportunidades que puede dar el cannabis y también otros productos como el cáñamo, donde realmente se está haciendo en distintas provincias con un buen resultado. Lo que se habla mucho también es esto de, digamos, que Torquín se pueda llegar a transformar en un eje importante, como un impulsor, desde lo que es el sistema investigativo, que de hecho se ha legislado desde el Consejo Deliberante y se ha acompañado, y de hecho con este tipo de iniciativa que evidentemente ha sido un acierto. Sí, yo creo que sí. El tiempo irá después. Sí, cuando ya tengamos unos cuantos años después de este evento, vamos a hacer historia. Seguramente vamos a hacer historia. Pero siempre resalto que siempre tiene que haber gente que quiere superarse y desafiar límites que por ahí a veces son difíciles, estos tabús, de que la marihuana, que la droga. Y la verdad que, sinceramente, tenemos que romper con esos tabús. No es todo droga, no es todo, como algunos dicen, libertinaje. Yo creo que hay muchos profesionales de la salud que están trabajando en este tema. Es algo muy serio. Y yo personalmente que he comprobado de muchas personas que le ha dado muchos resultados y ahora, inclusive hasta mi propia madre, está tomando cannabis recetado por un médico y efectuado en un laboratorio de Mar del Plata, que me llegó a través de OCA. Así que esto es algo que ya no puede parar. Esto tiene que seguir, seguir para adelante y para el bien de la sociedad, seguramente. Y del municipio acompañado. Sí, totalmente. Totalmente, sea cannabis, sea lo que sea, emprendimientos como este o como cualquier otro que quieran hacer, gente de mi distrito que quiera superarse, van a ser acompañados por el municipio.